¿Qué pasa con Pascual? Tenemos que hacer algo, las cosas no se pueden quedar así. No, 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 hay que esperarnos. Si echamos bronca se va a echar a perder todo lo que hicimos, Roberta. Tenemos que hacer algo nosotros. Escucha, yo creo que Diego tiene razón. Sí, o sea... ¿Sabes que lo único que pasa aquí? Que a este atardado se le está rugando, es lo que pasa. Roberta, pero yo también estoy de acuerdo con él. Los que me diría es muchísimo mejor que nosotros todos nos esperemos. Yo estoy de acuerdo también, Roberta. ¿Qué, Tommy? Hagan lo que se les pere la gana. Hay que esperarnos todos. No, no, no. Bueno, pero si nos vamos a poner así no vamos a llegar absolutamente nada. ¿Se pueden dar cuenta de eso? Perfectamente, Miguel. Esa no es la gente. ¡Pasen! Ya te tengo que dejar, Pepita. Ya después te hablo, ¿eh? Ya no la peles, haz lo que te dije. Roberta. Bye. ¿Qué onda? ¿Qué haces? ¿Qué onda? 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 Mira, la neta a mí ese cuate no me importa, pero la verdad se me hace una injusticia que pague nada más él por ti en lugar de todos los de la logia. ¿Ya viste lo que te dije, Menso? Roberta, tengo que reconocer que esta vez sí tienes la razón. O sea, Pascua no va a hacer nada contra la logia. Pues obvio, ¿no? ¿Ya viste lo que pasó? A ver, en buena onda ahorita no es tiempo para que se peleen. Tenemos que hacer algo. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿A dónde crees que vas? ¿Yo? Sí, claro que tú. ¿A dónde vas? Estoy muy tenso y vine a tomar un poco de aire fresco. Aquí afuera. Mira, todo el aire fresco y las corriditas que quieras las haces después. Ahorita te vas a tu salón. Sí, está bien. Vamos. No, 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 ahorita, ahorita, vámonos. Es que ahorita todavía no empieza mi clase. A mí no me importa si no empieza tu clase ahorita. Te vas porque yo lo digo y punto. Vámonos, ándale. Pero no voy a ningún lado. ¡Bustamante! ¡Bustamante! Roberto, ¿está bien? Suéltame. Suéltame. ¡Suéltame, idiota! ¿Va a ser más fácil? Suéltame. ¡Quítate! ¡Suéltate! ¡Eh! ¡Suéltale! ¿Qué haces? ¿Aquí no ves que estamos preocupados? Le tocas un perro y te mato, estúpido Tú te callas y te largas, ¿eh? Porque tengo un arma aquí Tengo un arma Si te das un paso, te pate A ver, sácala Órale, a ver si es cierto Sácala, idiota ¿Para qué? ¿Para qué? Tú ven para acá ¡Suéltale, estúpido! ¡Diego, vete, por favor! ¡Diego, espérate! No te quiero nada A ver, saca a ti Todo a ver si es cierto ¿Para qué? ¿Eh? ¿Para qué? Eres un eterno ¿No entiendes que todos los colegios Están contra la logia? ¡Eh, idiota, estúpido! No, 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 no entiendo ¿Qué haces aquí, eh? ¿Qué haces? ¿Vienes en nombre de todos O vienes por tu puerta, eh? ¿Quieres regresar al colegio? ¿Terminar la prepa, la universidad? ¿Tener hijos? ¿Casarte? ¿O prefieres quedarte aquí con Rolette? ¿Piénsalo? No, por favor Vete, por favor Vete, por favor Voy a dar Una última oportunidad Para que te salve Tu camante Si ahorita Vas Te largas Y no regresas Te perdono la vida Pero olvídate de esta vieja Porque ella se viene conmigo ¿Está claro? Vete, viejo Vete, vamos Tú ganas por si Tocas un solo pelo Te mato, idiota Sí, 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 sí Está bien A ver, vamos Levantate Levantate, bloca Vamos, vamos Levantate Vamos No puede Yo se lo puede Vamos, vamos Volale, idiota Volale, eh Volale No sabes Sueltale, imbécil Sueltalo Volale Va a morir Se va a morir, idiota Cuéntalo Órale 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 Un imbécil Le van a arrepentir De todo lo que has hecho Marrano ¿Dónde estás? Todo Puede, pues ¿De todo? Me citaraní Te morro, maestro Cuéntate 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 Ya salió Camina Un imbécil De la elogia Nunca Nunca va a morir ¡Camina! Me hace venir hasta acá de emergencia Y lo encuentro gritándole a los alumnos ¿De qué se trata esto? Bueno, señor Bustamante Yo no estaba gritándole propiamente a los alumnos Le estaba diciendo al profesor Maravilla No, a mí no me estaba diciendo No, no, no ¿Usted cree que los padres de familia pagamos tanto de colegiatura Para que usted eduque a nuestros hijos a gritos? Bueno ¿Eh? Junta Diego, Diego, ¿qué te pasó? ¿Qué pasó? No, no, no Nada, papá ¿Estás bien? Lo que pasa es que Rodrigo secuestró a Roberta para castigarla y hacerle cochinadas ¿Sí? Sí Pero Diego me salvó Además que este imbécil casi lo mata y a mí también Bueno, nada más como tú Este tipo secuestró a una alumna Y usted lo sabía, pues, Juan Pero Diego se vio por sí solo Es que no puedo creer que haya sido un chavo tan clavado, tan fanático Pero por fin se terminó la logia Sí Pues sí ¿Sí? ¿Ya? ¿Se terminó? Oye ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí ¿Qué? ¿Por qué te la jugaste tan cañón por mí? Digo, porque, seamos honestos, tú eres medio miedoso, ¿no? O sea, te debe haber costado mucho armarte de valor Claro En primera no soy miedosa Ay, no más porque No, no, no Porque miedoso no soy Y en segunda no me la jugué por ti Me la jugué por todo el colegio Ya era hora de terminar con la logia, eso es todo ¿Ah, sí? Pues no te creo Porque a fin de cuentas nunca te ha importado la logia, Diego Nunca ¿No será que...? Pues no sé, Diego, a lo mejor te estoy empezando a gustar, ¿no? A ver, está Te afectaron los empujones, Diego, ¿verdad? Sí, te afectaron, seguro Ya, 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 Diego, no me cambies el tema No me cambies el tema O sea, no te sientas mal No te preocupes Es entendible porque, bueno, a muchos chavos les ha pasado que les gusto y todo eso, ¿no? Entonces, a lo mejor de tanto vernos la convivencia, pues ya eso, que te guste O a lo mejor hasta que te me quieras, no sé Si estás alucinando Y nunca saldría con una persona como tú Pues qué bueno Qué bueno porque yo tampoco salía con un hombre como tú, aunque fueras el último en la tierra Mira, Roberta Te voy a decir una cosa ¿Te callas? Porque me están hablando por teléfono Bueno Bueno, Roberta ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Nada, Teo